Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Paragon, vamos a jugar... Creo que cuando me dejaron jugar en el pase de fin de semana, pues utilicé a Murdoch y a alguien más, pero no me terminó de gustar mucho. Y yo quiero probar un poco este juego para ver qué tal lo han terminado en estas semanas que han tenido después de aquella alfa o beta estrés de fin de semana. Así que le vamos a dar a jugar... ¡Eh! ¡Eh! Casi me lo salto, me he despistado y no le he dado yo. A ver, voy a elegir a Greystone. Venga, ahí estamos. Vamos a elegir... Este. Este, que me lo he hecho yo, no sé cómo será. No sé cómo será. Eh... Solo puedo uno. Vale. Pues ya está. Es... Vale, bien, bien. Entonces, nos vamos a subir el torbellino. A ver, ¿dónde va la gente? Salido uno para cada lado. Venga, vamos a apostar por Bloody Pots. Vamos a ver qué tal la partida. Vale, aquí... Mira, ya se encontró el primer enemigo. Eh, vas un poco solo, ¿eh? ¿Vais un poco solos? Pues es que si se esperan un poquillo. No. Oh, no, 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 no. No juguéis conmigo, no juguéis conmigo. Venga. Vale. Vamos bien, pero les estamos haciendo retroceder. Eh, un yo. Bien, bien, bien. Bien ahí, bien. Vamos a ver, me voy a poner el salto para que no se me escapen. Y luego ya me pondré defensa. Vamos a ver, me voy a poner el salto. Voy para atrás. No tiene mucho futuro esto. A ver si conseguimos atacar un poco. Hombre, estaría bien, muy bien, alguien más por aquí porque estamos... estoy solo. Muchísima rabia. Si es que quedan dos siempre. Aquí, aquí hay poca historia, joder. No, me voy con estos. Bien, sí señor. Le metemos... Voy a pedirme el torbellino que sea a tope porque... Ahí es donde voy a hacer pupa. Voy a hacer mucha pupa. Bueno, llevo dos asistencias, ¿no? Una asistencia. Vamos a echarle un cable. Joder, ¿por dónde se va? A ver dónde va este. Mierda. Venga. Me voy. No me queda mucha vida. Además, me voy a mejorar un poco el tema. Un enemigo está bajo ataque. Cuatro, salud mayor. Venga. Más vida, más jodido de matar. Voy a hacerme un tío duro, duro, duro. Vamos a ver. Además, estoy bien. Estoy con los compañeros. Nosotros hemos matado a seis. En un momento. Se nos puede poner esto a nuestro favor bastante. ¡Qué bueno esta! ¡Qué bueno esta! ¡Qué bueno esta! Tranquilidad 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Buah! ¡Sí, señor! Se lo lleva él, pero yo creo que hay asistencia. Claro que sí. ¡Qué mierda, tío! ¡Es que no vienen, colegas! ¡Se van! ¡No palmeis! ¡Joder! ¡No palmeis! ¡No palmeis! ¡Madre mía! Vamos a ver. Tenemos para ponernos cosillas. ¡No palmeis! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se han matado ya alguno? Venga, uno, sí, va Hostia, eh Uff Dios mío, casi ni, 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 ni Ni hablo Sí, señor Sí, señor Dios mío, la verdad es que el equipo está haciendo unas cosas guays, eh Venga Igual me estoy poniendo las cartas malísimas Pero yo estoy bastante cómodo Venga, vamos a centrar el ataque ahí, están diciéndolo Voy a ir yo también El que aguante, compañero Que aguante ahí Yo creo que lo puedo hacer No, 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 no La hacemos, eh, la hacemos Vale No, 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 no No, 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 no Que aguantes Capricembolic Y Net Tengo que pirar, tío. ¿Esta por qué no la puedo elegir? Coste 4. Tengo 6. Venga. Perfecto. De momento. De momento estamos ahí potentes. Hostia. Hostia. Nada, cobarde. Que eres un cobarde. Voy a hacer mi trabajo. Es que decía, digo... Es que estoy seguro que lo he visto meterse ahí. El tío. No sabe na. No sabe na. Enemies de masacre. Voy a aumentarme la ulti, tío Y haga más cositas Después Estoy súper callado, pero es que, no sé El juego este tampoco es plan de estar aquí Contando chistes, bro, tío, oye, vamos Que podría ser, que después me diría, oye, pues igual Me parecería la pena Venga, va, que esto no lo hacemos, eh Este, este cae Venga, que cae, madre mía, si cae Bueno A ver, que eres más fuerte En el momento gano yo, eh Ah, pero en dos contra uno ya verías Ya verías La ulti, vamos Ahí estamos A tomar por culo Venga, que me cargo a uno Sí, señor Esto es otra cosa Bueno Bueno, sí, señor Greystone Qué crack Lo que he aguantado ahí Contra dos, tres Pero luego contra uno Luego contra dos, tres Ahí Bueno, impresionante Me he sacado seis puntillos A ver Qué le puedo poner a esto Velocidad, ataque Golpe mayor Venga Madre mía Esto va a hacer daño Es que va a hacer mucha pupa Esto se lo puedo cambiar Por estos dos O sea que tengo que quitar uno de estos Este Vale Todo esto No me vale Porque tenéis en contra estos Vale Pues nada Tendré que hacer mejor La selección de cartas Para aprovechar todo lo que Todo lo que tengo No Tela Y corre No va Pues corre solo Venga, corre 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 que tú puedes Corre campeón Vamos ahí Vale La verdad es que Bastante bien No he subido como mis compañeros De todas maneras A lo mejor debería salir a jungla A pillar algo Ya que estamos por aquí Venga Voy a bajar Madre mía Me parece mucha pupa Venga Subimos de nivel Y me pongo Uno más a la ulti Vamos a por el otro No está todavía preparado No estoy preparado No estoy preparado Ahora si estoy Más o menos como ellos Que me daba cosilla Me gustaría saber Qué tal Son estos De tochos Tío Voy a probar Vamos a probar ¿Te has empujado o qué? Bastante ¿No? No le hago daño De hecho A lo mejor me piro Venga Vamos a atacar An allied tower Is under attack An allied tower Perfecto Perfecto Me voy con los compañeros Están atacando el núcleo Ojo Pues ya está Vamos Vamos Bueno Para esto es a la ulti ¿No? Hostia Me ha matado Que mal Hostia Cómo hace daño eso Tío Tres golpes seguidos Te destruyen Venga Bueno Yo creo que Al siguiente golpe Que le demos Nos cargamos el core Pero fijo Vamos a ver Si llego Que tranquila Venga 11 segundos No, no Asistente Está muy bien Venga 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 Vámonos a por el core El último El último ataque Ya Vamos Vamos Que tengo que llegar Con esta gente Por lo menos que lo vea Victoria Ah pues Bien Pues nada Victoria Estupendo Creo que no he hecho Mala selección De cartas Pero Tengo que quitar Mucha borralla Tengo por ahí Vamos a ver Bueno He muerto Dos veces Me han matado dos veces Quiero decir Si, no Asistencia Nueve Muertes Dos Si Baja de secuencia Es 34 No se que menos Y luego tengo He matado dos Vale Pues bien Me parece Me parece estupendo Vamos a ver Una victoria Siempre viene bien Nos van a dar reputación Puntos por todos lados Y no se Mola A ver Victoria Misión semanal Que Vale 300 tipos de secuaces Bueno Pues no me quedan tantos De acuerdo 849 de reputación Cofre desbloqueado Vale Un cofre Vamos a abrir Cofre ahora Cofre de victoria Dos parte de cartas Evento especial Vale Abrir 357 de reputación Hemos subido a nivel 8 Ojo Estábamos en 6 Cuando hemos empezado la partida Tributo Abrir Venga Abrir Dios mío Carta desbloqueada Marca del Comillerro Comillerro Venga Si señor Todo esto de nivel 7 Que ahora viene nivel 8 Vale Vale Nivel de 8 Pack de cartas Carta desbloqueada Magnalente La virgen Choque menor Choque 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 Continuar Ya Dios mío La experiencia Que saca uno A ver Perfil Hay dos packs de cartas Vamos a ver A ver que sale Vale Chispa avanzada Regeración de maná 66 de armadura 64 de Incursión física Tienen mucha pinta Tienen mucha pinta de interesante Esto Intelecto dice 48 de incursión física Vale Bien Me gusta Otro pack No entiendo todavía muy bien Si todo me va bien O hay cartas que me van peor Esta es de fupia Subción de vida Uy esta mola Esta mola Hoja de cuarzo Hostia 6 3 Uy que guapa Esto de parecer los mazos Mola mazo eh A ver Y el tema cofre Que era las cartas Porque no veo Supongo que los personajes Van subiendo de nivel Este tío Nivel 2 de héroe Pues no me queda mucho Para subirle de nivel El tema aspectos Le dejo este En rojo Mola Venga Que más Cofres de victoria Este cofre Se llenará En menos de Un día Vale Y se ve que los cofres Me dan cosas No tengo que averirlos Porque no los veo Por ningún lado Pues ha estado bien La partida Ha durado Su mejorita larga Espero que no os hayáis Aburrido muchísimo Cuando me quedo así Un poco emparrado Porque es que todavía No me conozco Del todo Todas las cosas Y voy calculando Voy pensando cosillas Pero bueno Yo creo que iré mejorando El juego No es Extremadamente difícil Extremadamente O sea Tiene sus historias La parte de las De las cartas De las cartas Los mazos Ahí es donde Puede haber un poco De dificultad Voy a intentar Hacerme un mazo Muy chulo Lo enseñaré El próximo día Porque creo que Ya voy entendiendo Más o menos Cómo va Y voy a hacerme Un mazo Que sea un equilibrio Entre defensa Y fuerza O sea Defensa y ataque Y que luego Tenga apoyos Que me mejoren Aquello que quiera O sea Pondré un límite De defensa Seguramente De vida Que me pueda Mantener En el combate Por ejemplo Como he hecho hoy Contra 3 Bastante rato Y luego Potenciaré Todo lo que pueda Los ataques Veremos Veremos a ver Que tal me sale En fin Yo creo que está Todo dicho Así que Nada Nos vemos en el siguiente gameplay A cuidarse